Para operador montacargas un presentado de la marca Caterpillar, del lado derecho tenemos la llave encendida, del lado derecho tenemos tres palanjas, la primera palanca de lado izquierdo es para la elevación de las cuchillas. La segunda palanca hacia el lado derecho es para la elevación de las cuchillas, la sexta palanca es para poner un desplazador o un posicionador de cuchillas en un aditamento, en el cual el equipo no cuenta con ello, pero se encuentre conectado. Del lado derecho también tenemos un sill que es para encender los cuadros delanteros, también se enciende los cuartos y terceros. Ponemos otra reversa, ponemos otra reversa, ahí nos damos cuenta que la alarma así funciona, también nos oferta. El lado izquierdo, tenemos lo que es el freno de mano y la palanca de tracción. Quitamos freno de mano, ponemos directa. ¡Gracias!